De niño soñó con ser imaginero y ahora a sus 37 años, Juan, que así se llama, se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la Semana Santa de Málaga. Hoy nos ha abierto su taller donde se respira vocación por el trabajo bien hecho. Desde que nació, Juan Vega estaba predestinado a ser un gran artista de nuestra Semana Santa. Prácticamente desde que tenía 10-11 años ya estaba con todo este tema, de todo lo que fuera creativo, la arte es plástica, el modelado en plastilina, el dibujo. Yo recuerdo en Semana Santa que el poder de atracción que creaban en mí todos los tronos, las imágenes, entonces bueno, pues por ahí fue por donde derivé. Ese niño que jugaba con plastilinas y con bocetos estudió en la Escuela de Artes y Oficios y consiguió abrir su taller donde hoy otros se forman a su lado. Pues mira, rebajando esta esquina de aquí para que la imagen cuadre perfectamente en el cuerpo. Y nos alegramos muchísimo cuando gente tan joven y con tanta capacidad pues triunfan y se les reconoce a nivel nacional y a nivel local. Y bueno, yo cuando los veía, que eran unos niños porque no tenían ni la mayoría de edad y ahora los veo tan mayores y tan entregados a este, para mí es un triunfo como si lo hubiese hecho yo. Estamos viendo una mano, pero una mano cuánto tiempo hay que dedicarle para que quede como tiene que quedar. Bueno, esta es una mano que ahora mismo está en proceso de talla, digamos, estoy en madera de cedro, estoy labrando detenidamente todos los detalles, sacando lo que es, bueno, el movimiento ya está, pero sí que es verdad que estoy sacando todo lo que son la anatomía, los nudillos, las venitas, todos los detalles. Y bueno, no sabría decirte, pero a lo mejor pues una pieza como esta puede tener en torno a una semana de trabajo aproximadamente. Tiene mucho trabajo, la imaginería es un trabajo de además mucha paciencia, ¿no? Y de mucha dedicación sobre todo. Claro, claro. Esa es una de tus obras más, de las que más orgulloso desde luego tienes que estar, ¿no? Sí, bueno, el grupo escultórico para el Cristo de Azoto y Columnia, de Fusionada, sale el miércolescento aquí en Málaga. Y bueno, pues evidentemente cuando llegó ese encargo, que fue en el año 2013, pues fue un espaldarazo importante a mi carrera artística porque, bueno, era dotar a la imagen del Cristo, de la imagen del titular, dotarlo de un conjunto escultórico, pues que de alguna manera actúa de escenografía, de precisamente de los azotes de Cristo, ¿no? Cuando la imagen en Semana Santa sale en la calle es como el deber cumplido, ¿no? El haber hecho tu trabajo lo mejor posible y si encima, pues del agrado del público, pues de maravilla. Esto es un relieve escultórico, es el boceto primero que hicimos de un relieve que está en el cementerio de San Miguel y es por encargo de Parce Masa, en homenaje a la agrupación de Cofradía, en el año de su centenario. Y bueno, aparece la imagen de un nazareno y de un ángel que representa la resurrección. La verdad que impresiona muchísimo verlas aquí ya terminadas con esa expresión tan lograda, con esa mirada. Aquí ves lo que serían en una imagen de Dolorosa los postizos, aparecen las pestañas y las lágrimas de cristal, que es un cristal que está fundido por mí también, digamos, con un soplete, aplicando calor al cristal, pues le da esta forma de lágrima, digamos, y luego hay que aplicarla con muchísima delicadeza al rostro y que realmente, pues, aparezca el efecto que estamos buscando y el de un rostro doloroso y una imagen que realmente dé la sensación de que llora. Todo no es bonito, digamos, porque, bueno, bueno, pero sobre todo por lo que te comentaba al principio, hay una dedicación brutal en la que hay que dedicarle, una dedicación prácticamente de casi la vida completa, para que, pienso yo que para que las cosas vayan funcionando, pero, bueno, también es verdad que la satisfacción tan enorme de poder entregar una pieza, una obra, y que en muchas de las ocasiones, pues, estas imágenes conmuevan y agraden a la vista también, ¿no? Pues, bueno, pues, eso te lo lleva y es algo realmente enriquecedor para uno mismo y es una sensación única. Su pasión por lo que hace engrandece aún más su obra. Son las manos, los nombres, de quienes están detrás de nuestra Semana Santa. Bueno, pues, estas jornadas previas a la Semana Santa, esta cuarema, no sería lo mismo sin la gastronomía.